El prototipo virtual de Throll Si ya Throll es una figura de colección y edición limitada, esto no dejaría de serlo, pues el archivo digital muestra un Throll muy diferente en su vestimenta, con una armadura muy vistosa, que está formada por hombreras, peto, antebrazos y espinilleras en color café con dorado, luce muy bien. El clásico peinado y la forma de su cara quedó muy similar. Aquí no podemos ver su mazo, pero dudo que haya cambiado en algo. La figura luce parada sobre un bloque de 10 pivotes, algo raro, pues normalmente se posaban sobre una de 3. También nos deja pensando por la forma de los antebrazos y el ensamble de la armadura, pues parecieran dos piezas diferentes. Podría considerarse una variante y más de uno lo quisiéramos en nuestra colección. Otro excelente trabajo de Martín Piag, hecho en ZBrush. Lo que daríamos por tenerla. Por el momento, solo podemos admirarla y conformarnos con eso. Es mejor que nada. ¿Qué opinas del prototipo? ¿Lo conocías? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera! 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 Gracias.